¡No, no, no! Oiga Señor, busque su identificación Para que se acuerde su condición Oiga Señor, busque su identificación Para que se acuerde su condición Oiga Señor, busque su identificación Para que se acuerde su condición No déjate reflejar tu expresa Un lobo mal herido De tus paredes, de granos hermanos Unidos por un solo De un pueblo a la lesión De un pueblo de la lesión Oiga Señor, busque su identificación Para que se acuerde su condición Oiga Señor, busque su identificación Para que se acuerde su condición Oiga Señor, busque su identificación Oiga Señor, busque su identificación Es mío, tuyo, suyo, suyo, no Es mío, tuyo, y mío Es mío, tuyo, y mío Es mío, tuyo, y mío, tuyo, 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 nuestro Eres el Señor Oiga Señor, busque su identificación Oiga Señor, busque su identificación Oiga Señor, busque su identificación ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Un gran abrazo! ¡Gracias!